No sé ustedes, pero yo ya estoy hasta la madre, estoy cansado, fastidiado, harto de ver a nuestros policías siempre en esta situación. Ahora ocurrió en San Pedro, Cholula, en Puebla. Una mujer policía es brutalmente golpeada por el cabroncito de Oscar. Oscar andaba tomando en la calle, andaba borracho. Las policías llegaron y les pidieron a él y a sus amigos borrachos que dejaran de estar tomando en la vía pública porque no se envalentonó, querían subirlo a la patrulla y entonces agarró a golpes a la mujer policía. Le deshizo la cara, le metió de rodillazos, de izquierdazos, al menos le metió cuatro golpes en la cara, la dejó ensangrentada. Y si les digo que ya estoy harto, es porque a mí me encantaría ver a nuestros policías saber actuar, saber responder, que estuvieran entrenados, que puedan someter a uno de estos, aplicarle una llave, vámonos, te someto, te pongo las esposas, te llevo detenido y entonces que te la apliquen. Pero no, tenemos que ver una y otra vez la misma escena, nuestros policías humillados, golpeados, por aquel que viola la ley y además bajo el amparo de los propios jefes de los policías. Porque si el policía actúa son sancionados, ah, porque además existe desechos inhumanos que siempre salen defensa de ese que golpeó al policía. Por Dios, dejemos que nuestros policías se defiendan, es lo menos que podemos hacer.